Las historias de Robert Robb es una serie para jóvenes y para todos aquellos que siguen siendo jóvenes de corazón. Todos los ingredientes, las grandes aventuras, el calor de la amistad y el drama de los peligros compartidos se mezclan juntos en el primer libro. No todos los tesoros son oro y joyas, camarada. El héroe de esta increíble y excitante historia de piratas es Robert Robb, a quien conoceremos como un joven cachorro que lucha por su vida en las aguas del puerto de Tanger, rescatado por una bolsa parlanchina llamada Gladstone y se enfrentará a futuros peligros en tierra hasta que es rescatado por Grace O'Malley. La joven retozona de once años de edad quiere convertirse en un pirata como su padre. ¡Levantaos, manada de gándules araposos! Pero su joven corazón todavía guarda bondad y cuida del pequeño cachorro. Grace tiene un don secreto que otros envidiarían. Puede hablar con los animales y entenderse con todos ellos. El roble negro Black Oak es el capitán del barco pirata, así como el padre de Grace, un líder de un clan irlandés, así como un temido bucanero. ¡Maldita sea! La magia gobierna su barco y a la tripulación de los cortacabezas con una voluntad de hierro, aunque no siempre puede resistirse a las súplicas de su hija. Es su único punto débil. La magia es una caravela rápida y fuertemente armada. Sus velas están desteñidas por el sol. Sus cubiertas blancas como la car. Y adornada con brillantes metales. Es una preciosidad de nave. Su tripulación, administrada en los cañones, la pican con picas y espadas, mosquetones y pistolas. Una formidable adversaria, ágil y letal. Los trotamundos Hussani y Foxy se unieron a la temible tripulación en Tángel, con una mochila llena de sorpresas y muchísimas historias entretenidas. La historia comienza en el puerto de Tángel. Grace y Robert, junto al roble negro, van al Zoc a comprar provisiones para el viaje. Este es un colorido mercado lleno de ruido, actividad y entretenimiento. ¿Creéis? Compra un encantador de serpientes. Un precioso, loco y charlatán loro africano de color gris. Tito el pirata. De vuelta al puerto, se encuentran con un barco fantasma que aparece de entre la niebla. Y se encuentran con Foxy y Hussani, quienes volverán a contar la leyenda del Galeón de Esqueletos. Una misteriosa historia fantasmagórica del norte de África, llena de magia y tesoros. Navegarán por las costas de España, hacia la sorprendente ciudad de Barbate. Robert y Grace guardarán su turno con la tripulación para vigilar. El viaje está lleno de aventuras, donde la pareja ofrece su ayuda a una sirena y a un tritón atrapado y nadan junto a una manada de delfines. Podrá este trío hacer fracasar los malvados planes del cocinero Grace Bull y sus dos esbirros Malloy y Daisy y salvar a Robert Robb de un peligro impediente. ¡Moveros, manada de bribones! Finalmente, llegan a Portugal, en la maravillosa ciudad de Cascais, cerca de Lisboa. Al celebrar su llegada y compartir el espíritu del lugar, la tripulación celebra una fiesta y observa desde la cubierta el famoso Festival del Mar que se está celebrando en la playa. Pasan por Boca do Inferno, la Boca del Infierno. Volverá Robert Robb a ser el mismo después de pasar por una dolorosa iniciación navegando por la famosa bahía de Vizcaya. Se enzarzan en una gran batalla en el mar contra una armada turca. La magia es abordada y se produce una feroz batalla por las cubiertas con Tito, Grace y Robert Robb. Todos hacen lo que pueden para ayudar al roble negro y su tripulación. Sobrevivirán a la feroz batalla en el mar con los bucaneros turcos salvará Grace la vida de su padre arriesgando la suya propia. Enviarlo al calabozo de Daly Jones. Tan pronto como se acercan a la costa occidental irlandesa el barco se encuentra con una ballena parlante junto a una manada de delfines superarán una terrible tempestad que amenaza con arrojar al barco contra las afiladas rocas de la costa irlandesa y amansarán a los furiosos mares conseguirá la magia llegar a su puerto de origen la casa familiar del oso Mali. Finalmente llegan a su destino Clare Island las tierras donde el roble negro gobierna y donde se encuentra su gran castillo. Se reconciliará Grace con su madre Margaret al haberse ido como polizón en la Maggi sin su bendición o permiso. Podrás saber más si lees las historias de Robert Robb La vida de un perro pirata junto a Grace o Mali o escuchas el próximo audiolibro el mensaje que la autora lanza a sus jóvenes lectores es un mensaje de compasión lealtad amistad y la necesidad de una nueva generación más ecológica así como animar a los niños y niñas a respetar a los animales y tratarlos con dulzura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!